aquí la vamos a ver arianita con su vestido de fiesta que va a salir a ver arianita venga con su peluca la su peluca de presentación de serían y de serían y de serían y de serían y tan guapas de anita con su voy a presentar aquí a la espampanada arianita te voy a presentar imagínate un escenario de una multitud de millones de personas que están recibiendo y están gritando a viva voz ariana ariana y yo te voy a presentar amigos cibernautas con ustedes la espampanada hermosísima y simpatiquísima arianita emanando el más excitante sudor y olor agradable ariana que dice a todos los amigos cibernautas bueno es un vestido muy elegante muy bonito y una peluca de bikini y con eso va a ser mi pieza en mi presentación y quiero que me califique como me queda de verdad una vuelta italianita para verte vea eso eso qué belleza hace contraste con esa cabellera y su piel color miel hace contraste con esa cabellera es hermoso vestido ceñido a su cuerpo y luce bella como una estrella y hermosa como una rosa y creo que este vestido es confeccionado por el multifacético este como que se llaman los señores que hacen vestidos de calvin clay y diseñadores diseñadores del diseñador santa los años hablando que va hablando de este vestido para mi buen amigo colega fue y diseñador santa los años hablando que va a que también todo lo conoce que estuvo con el grupo de yo te voy a escoger a fue diseñar el diseño este vestido va a ser su presentación hoy día y así que hoy día te va es a deslumbrar santa rosa y otra cosa que también sueño como dice un dicho una franca sonida no cuesta nada sueño de que o sea candidata a mis ecuador capítulo de trans y si llegase a ganar el capítulo de trans y el presente a mi país en el capítulo del universo y ahí sí quiero que holanda que vaya o cualquier diseñador me decimos te vestir es un sueño pero poco 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 a poco la red de ser niña pudiendo el niño bueno tengo mis interacciones ya me siete compromisos pero igual no tengo mentalidad de una señal de la red de ese color bueno tú quieres partir de esas aspiraciones y felices a todos los cibernautas porque también te van a cuidar por las redes sociales que son ustedes amigos cibernautas mis internacionales de espampanante hermosísima arianita desde la benemérita ciudad de santa rosa la capital camaronera del mundo y más allá de la capital bananera del mundo yo como vence me encanta el banano y me encanta el barrio el camarón bueno muchas gracias de vida mucho gusto un saludo para toda la gente más luego vamos a estar allá ya igual que lo permite la última combinación a las amigas trans de guayaquil o de cualquier provincia del país que cuando haga un evento me inviten ya sea a participar así no gana por lo importante es participar y hacerme con conocer es alguna amiga trans o alguna amiga de televisión que hace unas que de comedia o novela cuente conmigo porque a mí también me gusta la actuación participante en el guardia de talento hace cuatro años que hiciste bailando la canción acá y si a mí me de la final ayer a esa canción y y de calificarte este va a pasar de la segunda fase a la segunda fase y de ahí ya me quedé eliminado y yo quiero que alguna amiga que tenga directora de alguna novela podrá me inviten para formar parte de su elenco porque a mí me gustan las novelas juveniles me gustaría ser una novela la colegial la rebelde me gusta mucho ese papel porque una vez ya lo hice haya muchas gracias serenita que yo te bendiga